Esto es bueno, lo bonito, barato, el show, a donde probamos tres restaurantes diferentes, bueno, hoy cuatro, y esta es la edición pizza. Hoy vamos a ver cuál restaurante es bueno, cuál es bonito, cuál es barato, o tal vez todos combinados, y vinimos a probar nuestra primera parada del día, que es Fuso Pizza. Esto gracias a ustedes, que habíamos puesto unos stories, y Fuso Pizza reventó. Fue como el más recomendado. Fue el más recomendado. Pedimos lo más tradicional, que es lo que vos siempre haces, ¿verdad? O sea, vos siempre pedís la pizza más tradicional. La margarita en este caso. Y también nos preguntamos cuál fue la pizza que más se les mueve, aparte de la margarita, y es peperol. Pedimos una sin queso, porque ya sabemos las limitaciones de mi chiquito. Bien, voy a probar con queso, y yo voy a probar sin queso. Saludcito, besito. Ok, y ya vamos. Fresco balanceado, morder acá. Sí, eso me queda bien. El pan es súper aromático. Ahora estás hablando sobre la harina, el agua. ¿Cómo hacen esta masa? Ahora hablé con Diego, que es el propietario. Número uno, usa harina italiana. Número dos, la hidratación está al... Alta hidratación, podemos decir. Alta hidratación. Y además tienen como las mesas perfectas para tomarle una foto a la pizza como ideal. Ah, la luz está increíble. Entonces, creo que ahí cubrimos con bueno y bonito. Ahora vamos a poner el precio de cuánto cuesta esta, y vamos a después ver, aquí está el precio de cuánto costaría pedir esta pizza, y ustedes deciden en este contexto. Yo la recomendaría, y ya entiendo por qué literalmente todo el mundo se volvió loco. Todo el mundo se volvió loco con el de esta pizza. Vamos al siguiente lugar, que es todavía un secreto. En este momento estamos en... ¿Pizza Can? ¿Pizza Can o Can Pizza? Bueno, este también fue súper recomendado por todos ustedes. Lo que están tratando también es hacer un estilo napolitano un poquito más delgado, pero para los más es súper importante de que no sea solamente suave, sino que la parte de abajo sea crujiente. Entonces tienen una temperatura súper caliente, que es la parte del ladrillo, y es con el fin de tener esta textura. También usan masa madre, entonces en teoría no debería caernos pesado. Y hace lo que es... No, a ver, escuchen. Escuchen. Súper importante. Vamos a probarla sin chile. Muy buena. Voy a probar la marinara. Pues tiene ahí, vamos a ver. Tiene como rodajitas de ajo encima, que está vacilón. Tiene como un acidito. Me imagino que debe ser de la masa madre. Pan. Sí, es muy diferente. Es más finito. Está más cocinado abajo. Y la hora de esta, de ponerle ajitos. Está rica. Está muy buena. Entiendo realmente por qué esta, pero yo no diría que es necesariamente el mismo estilo. Es un toque más fina. Y ya ahí se empieza a resumir como a gusto. Muy recomendado. Can Pizza, my. Pizza no parada número 2. Y ahora, vamos para Albertas Pizza. Ahorita estamos en Albertas Pizza, que queda, bueno, hay dos. Hay una en Curriabat y hay una en Escazú. Ahorita estamos en la locación de Escazú, que queda enfrente de Distrito 4. Y estamos a punto de probar la pizza margarita y marinara o roja o red pie o como le quieran decir ustedes. Esta pizza margarita, hemos probado napolitana clásica, romana clásica y este es un estilo napolitano. Napolitano clásico. Dice Luis, acá buena consistencia. Está muy buen quemadito por detrás. Ahora, lo que menciona Luis es que se robaron la masa madre, bueno no, se la trajeron de Nueva York. Ajá, se trajeron la masa madre de Nueva York. Y algo muy interesante, sí se siente mucho más crujiente que las otras porque el Mae lo que hace es poner una capa de sémola cuando está amasando. En vez de harina, la misma harina de la pizza, usa sémola y definitivamente se siente que hay una textura un poquito más crujiente. Y no hemos brindado ni una pizza hoy, Mae. No, brindemos. Es que es un poco difícil brindar. Es un poco pesada. Tinc. Y ahora. Fina, tiene buena elasticidad. Nada más, la masa tiene acidito de masa madre, pero no está como sobrepasada de masa madre, que a veces, pero sí, esta tal vez se siente el acidito un poco más que las otras. Yo sentí justo la masa acida. ¿Para mí fue la masa acida para vos? Para mí fue la masa acida. Me encantó. No, me encanta. Lo digo positivamente. Pero ahí hablando con los pizzeros y todo, si hay tal cosa, ustedes que, algunos que hacen masa madre casera, hay un tema de que uno se puede pasar demasiado con el pH, con el ácido. O sea, y yo creo que la gente confunde eso. O sea, puedes llegar a tener una acidez que te da notas florales a una acidez que ya predomina en la pizza o en el pan, que ya a mí ya no me da tanta gracia eso. Exacto. Pero esta está muy buena, Maia. Albertas es un lugar súper bonito. Lo que podríamos decir una trastoria clásica. ¿Verdad? Hay un montón de productos importados. A lo que era antes acá, como la Alacena, y literalmente es una bodeguita, una Alacena de producto italiano. Entonces, bueno, no puedo montar pensamientos finales todavía. Nos falta un solo lugar. Nos falta más pizza todavía. Y vamos a ver si Filippo es más madre o no, porque nos queda Filippo. Que Filippo es otro lugar que muchos de ustedes nos recomendaron. Entonces, vamos a terminar acá. Y vamos a aparecer en Filippo en 3, 2, 1, vamos. Vamos a aparecer en nuestro último lugar. El cuarto lugar que todos nos han recomendado por medio de Stories en Instagram. Y es Filippo Pizzeria. Filippo Pizzeria ha estado abierto ya por varios años. Anteriormente acá también estaba el famoso restaurante Il Panino. Pastado a la par. Y eran como hermanos. Sí. Y ahora Filippo está acá y está en Avenida Escazú. Para mí, tiene uno de los mejores carpaccios del país. Y no solo tiene uno de los mejores carpaccios, tiene uno de los mejores medios pollos rostizados al horno del país. Aquí. 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 En Avenida Escazú no. Don Filippo. Pero entrémonos en lo que vinimos a probar. A ver, mismas reglas. Margarita de un lado y marinara del otro. Vamos a empezar. Entonces, está. Primera diferencia, vean. Zero flop. Zero flop. Zero flop. No hay flop. No existe el flop. Interesante. Aquí usan 70% de humedad. No es masa madre. Pero fermentación de 72 horas. O sea, la más larga de todas. Como salud antes. Ahora sí. Más ligerita también. Buen ácidos. Más ligera. Más tostada. No hay esa acidez de masa madre. Porque no es masa madre. Entonces tiene otro perfil de sabor totalmente. Y la... ¿Vaya, será que me gustó? ¿Qué te gustó? Que esta la terminaron con albahaca fresca. No la metieron al horno. Y cada vez que uno tiene un mordisco de albahaca fresca, eso sí. Valga la redundancia, muy refrescante. Porque es más como que no sacrificas la nota de albahaca. Yo soy muy fanático de albahaca. Claro. Madre. Muy rica. Diferente. Totalmente diferente. Igual siendo rica. El perfil de sabor es impresionante. Lo muy diferente que es en Filipo a las otras pizzerías que hemos ido. Yo diría que ese tema de la acidez se siente mucho más baja que en las fotos que hemos jugado hoy. Pero sí se siente una gran pizza. Bueno, madre. Llegamos a la parte más complicada de este video. La parte más tosca. La parte más dura. ¿Cuál fue tu pizza favorita de hoy? Es que siempre le vas a preguntar eso y te vas a dejar un... No, pero no soy yo. La respuesta a todo el mundo nos dijo, comadre, tienen que decir... Yo creo que... Tradicional... Me gustó... Puso. O sea, si realmente estás buscando como una pizza napolitana de que se limpla y es como morder una nube, creo que el premio se lo lleva Fuso. Khan me gusta demasiado, o sea, para... No sé si yo podría comer Fuso todos los días, pero Khan yo podría comer todos los días. Ok. La de Alberto me gustó mucho el balance. Ok. Y esta pizza, bueno, la he comido por años. Ajá. Es un viejo conocido, entonces. Pero este detalle de la albahaca fresca, o qué sé yo, uno puede poner como la mitad al horno y otros pedacitos de fresca. Eso sí me resalta mucho esta pizza. Me gusta que me sepa la albahaca así, aromática, porque la albahaca es casi floral. Entiendo, entiendo. Sí, para mí, madre, creo que comparto con vos la masa o la versión más tradicional que más me gustó. ¿La de Fuso? Fuso. Fuso. Fuso para mí, madre, la ha visto por años y hizo algo que casi nunca logran hacer los restaurantes, que es verse espectacular en Instagram y verse espectacular en vida real y que sepa espectacular en vida real. Es que una vara es food photography y promocionar y lo que sea, otra vara es cumplir las expectativas de la vara. Y definitivamente Fuso se veía increíble, sabe increíble. Entendemos por qué la mayoría de ustedes nos escribieron en Instagram como 7000 veces Fuso, de muchas que nos recomendaron y chapo. Chapo al Fuso. El lugar más cool para ir a comer pizza, Camp Pizza. Camp Pizza es super indie, super indie. El más cool diría yo, el más ambiente, el más sentido de que es un lugar de culto. Me acuerdo mucho de Robertas Pizza en Nueva York. Camp Pizza, el lugar de culto, el lugar especial a donde iría a llevar a alguien para que sea comada, yo conozco ese lugar. Para familia, definitivamente Albertas, para el ser, porque tiene la alacena, tiene una selección de vinos, definitivamente muy bueno. Y Filippo, para mí, es el confiable. Para mí, acá tienen gluten free, tienen veganos, tiene mi queso vegano, tienen sus taco moda, es un lugar a donde. Nada, estaba largo, estaba largo esa moto. Pero bueno, después de habernos comido 17 pizzas, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de La Guida. Recuerden suscribirse al canal.